Hola, ¿qué tal? Soy Gudelia Delgado Mesa, Secretaria de Comunicación Social de la Asociación Civil Querer Leer. Y es por Querer Leer que hoy les quiero compartir la siguiente lectura breve. Se trata de uno de mis cuentos favoritos del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. El cuento que hoy les voy a compartir narra de manera muy breve la historia de Alfonsina Estrada, ciclista italiana. Y dice así, había una vez una niña que conducía su bicicleta tan rápido que apenas alcanzaba saberla pasar. No vayas tan rápido, Alfonsina, le gritaban sus padres. Pero era demasiado tarde, porque ya ella estaba muy lejos para escucharlos. Cuando Alfonsina se casó, su familia tuvo la esperanza de que por fin renunciaría a la loca idea de convertirse en ciclista profesional. Sin embargo, el día de su boda, su esposo le regaló una bicicleta de carreras nuevecita. Después se mudaron a Milán, en donde Alfonsina empezó a entrenar de forma profesional. Era tan rápida y tan fuerte que unos años después participó en el Giro de Italia, una de las carreras de ciclismo más difíciles del mundo. Pero ninguna otra mujer lo había intentado antes. No lo logrará, decía la gente, pero no había forma de detenerla. Fue una carrera larga y agotadora, con fases de 21 días en algunos de los senderos montañosos más empinados del mundo. De los 90 ciclistas que entraron a la competencia, solo 30 cruzaron la meta. Y Alfonsina fue una de ellos. La recibieron como una heroína. Por desgracia, al año siguiente le prohibieron competir. El Giro de Italia es una carrera para hombres, declararon los oficiales. Pero eso tampoco detuvo a Alfonsina. Encontró la forma de concursar y estableció un récord de velocidad que se mantuvo durante 26 años, a pesar de andar en una bicicleta de 20 kilos y una sola velocidad. A Alfonsina le alegraría saber que las cosas han cambiado mucho desde entonces. Ahora, el ciclismo femenino es muy popular, incluso es un deporte olímpico. Con esta historia rendimos tributo a Alfonsina, quien vivió del 16 de marzo de 1891 al 13 de septiembre de 1959 en Italia. Y Colorado Colorín, este cuento llegó a su fin. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!